Una nueva disciplina deportiva se quiere tomar al departamento del Cesar, se trata del cestamóvil. Solo se necesitan dos cestas con malla, seis jugadores en cada equipo, un balón apropiado y un terreno óptimo. La iniciativa es de Álvaro Vázquez Oñate, un amante y conocedor del deporte, oriundo de La Paz Cesar. Y el objetivo del juego es meter un balón a una cesta portátil. El juego con un solo entrenamiento que se haga lo aprenden. En la actualidad, más de 50 personas entre niños, niñas y jóvenes están practicando esta nueva alternativa deportiva. Cuando yo tengo niños de 7 años que entrenan cestamóvil, en la segunda práctica que hagan, ya los niños empiezan a demostrar su destreza. Álvaro sueña con la consolidación de este deporte, el cual, según expresa, tiene la reglamentación correspondiente. Son 10 reglas que van desde el terreno de juego, las faltas, hasta su reglamentación disciplinaria. Todo está completo. Por el momento, la actividad se viene practicando en el municipio de La Paz Cesar, con la expectativa de que pronto se practique en todo el territorio nacional.